No es al concepto, sino a la forma en la que usted... Mira, no, a ver... Como si acá... No, 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 no... Yo tengo que hablar arriba de usted para intentar que me conteste. No, está bien, a ver, supongo que yo te cuento el caso de una persona. ¿Sabés qué? Le gusta andar con personas atrás, le gusta andar con cuchillos muy largos y cortándole la cabeza a esa persona. ¿Vos qué dirías de esa persona? Mi ley no es hablar... No, 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 contestame, contestame. No, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, contestame. ¿Qué está mal? Ah, ok. ¿Qué hacía San Martín? ¿Por qué tiene que ver? Es decir, usted saca las cosas... No, no, ¿cómo decía San Martín? San Martín conducía a un conjunto de personas que mataban a otras personas para sacarlos. Mirá la obsesión que tenía, que los persiguió hasta Chile, los persiguió hasta Perú. ¿Por qué? Perdón, lo que usted está haciendo es una falacia. No, no es una falacia. No, no, está haciendo un análisis desde la actualidad con... Le diría que no estás captando la analogía. ¿Por qué te crees que se revelaron nuestros patriotas del siglo XIX? Porque el Imperio Español nos estaba matando, nos estaba arruinando impuestos, nos estaba arruinando la vida. Ahora, para vos entonces, en un contexto está bien, en otro contexto está mal, porque depende de quién lo hace entonces.